J14 Alixá Múskakapalchí Núkan Txipa kauza imanda Uržikungapa Kuintzá Kambasan oitahu yeh Kaipimi kanu Mueva, 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 acerque el plato, acerque el plato. ¿Qué piensas? Si usted ha perdido el patrón, te vas a salvar. Tomate San Martín, su puta. ¡Aquí mami al pueblo, carajo! ¡Mira su pezón, ojalá matamos a todos! ¡Méteme y fuero! Porque el pobrecito tiene la cara bien fea, igualita a su mamá. Jacinta, ¿y tú no le harías algo, diga? Sí. O sea, como son delicaditas así, me da a entender que fueran como medias rosaditas. Agugú, puño, ya. Puño, puño, ya. Puño, puño. ¡Chú, puñacá, mami!